¿Qué es la contratación de Canú? El precio eventualmente, el precio de compra de un año hacia el siguiente. Es decir, si hoy vale uno, te lo presto, pero si te funciona y lo quieres te va a costar uno y medio. Y esto hace que el jugador que tiene un valor de salida en el mercado de 800 mil dólares, un millón de dólares por ahí son 800 mil euros, bueno, haría en ese sentido que el jugador viniera comprometido, viniera tratando de que su carta fuese comprada y en ese momento, independientemente de lo que acuerden las dos instituciones, también su sueldo podría exponenciarse. De manera que me parece un esquema atractivo para que el jugador no venga simplemente a la cómoda diciendo, pues ya soy de la institución, sino que se gana el sitio. Me parece que es algo que conceptualmente está haciendo bien la directiva de Cruz Azul. Ya me había dado algunas pistas Álvaro Dávila sobre estos mecanismos. De que es un buen defensor, ni duda cabe, 1.86 tiene buena estatura, un jugador que en algunos sitios aparece con el 1.86, en otros con el 1.83, no baja de 1.83, no es más de 1.86, en fin, a veces hay que tratar de vender bien al caballo. Y no nos basemos en los videos que hay en YouTube, porque si ustedes ven esos videos, lo que se puede constatar es que tiene un buen pie, que tiene una buena técnica. Ponen ahí los videos donde cruza la cancha con cambios de frente de 35, 40 metros y la verdad es que tiene buena técnica. Pero lo que queremos es ver jugadas donde él esté expuesto en el mano a mano frente a jugadores hábiles. Anticipa bien, es un tipo que tiene buen juego aéreo por su estatura, es alguien que puede iniciar la salida limpia, es alguien que tiene técnica. Parece un jugador muy inteligente para aparecer entre líneas, para anticipar. No sabemos exactamente en el perfil personal cuáles sean sus circunstancias de vida, que esto es muy importante. Es muy joven, tiene 23 años, todavía parece que no se ha deslumbrado con la posibilidad de un contrato en Europa. ¿Quién sabe si sea de ese nivel? La realidad es que a los 23 años, si no has roto la frontera para Europa, puede ser que el tipo tenga un nivel bueno, que pueda crecer en México, pero quizá no con las aptitudes para haber sido ya reconocido y contratado y visoreado y tentado por los promotores europeos que tienen ojos en todos los sitios de Sudamérica indiscutiblemente. Pero bueno, es una contratación que le viene bien a Cruz Azul, va a meter competencia deportiva, de inmediato tendrá que ser titular, quizá con Pablo Aguilar, presionar al Cata Domínguez, a ver si puede encontrar sitio como lateral, yo creo que puede ser un buen complemento para el defensor paraguayo. Sé que parece que las cosas no están demasiado bien con el Cata Domínguez, que hay cierta molestia, pues por algunas conductas, por algún tipo de displicencia en el pasado reciente, en fin. Y vamos a ver si resuelven lo del 9, lo del delantero. Fíjense nada más, un millón de dólares y por el cabecita podría negociar 6 o 7 con jugadores que quieran estar, con jugadores que quieran ganarse los ascensos en los sueldos, que quieran ganarse un sitio, que necesiten a Cruz Azul, más que Cruz Azul necesitarlos a ellos. Bueno, que sea una correlación que tenga, digamos, sentido común, que sea benéfica para ambas partes. Si me preguntan por qué lo han hecho en este canal, apruebo la contratación de Canú, va a funcionar, es un tipo que tiene buena forma física, no tiene grandes lesiones y que seguramente va a tardar un poco en acoplarse. No es lo mismo el fútbol mexicano, habrá que protegerlo un poco en el cálculo de tiempo y de distancia. A veces llegan tarde, a veces llegan antes los defensores cometiendo la falta, defensores que tienen que adaptarse un poco a la sincronía, a la sintonía, a las altitudes que tiene en muy diferentes partes de la República Mexicana. De una semana a otra pasas del nivel de mar de Mazatlán a la altitud de Toluca y no es fácil para ningún organismo adaptarse. En Brasil, más o menos las alturas son parecidas, ¿no? Desde luego hay algunas variantes. Bueno, pues ahí está, Cruz Azul cerca de Canú, con un préstamo, con opción a compra y le conviene a todas las partes. Está a punto esto de cerrarse. A ver si no pasa algo raro, porque en Cruz Azul todo puede ocurrir, pero es un buen defensa central que le va a servir al equipo de Cruz Azul. Alto, bueno para el juego aéreo, técnico, tiene buena salida, tiene buen toque, anticipa, es inteligente. Ya veremos en jugadas donde tengamos que verlo expuesto quizá por la banda en el mano a mano, qué tan dúctil es para de pronto cambiar el perfil, que no le quiebre la cintura, que no lo dejen pagando. Les mando un abrazo, cambio y fuera. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.